Música Bienvenidos a Ale López en tu cocina Hoy vamos a preparar juntos, que tal, un rico caldo rojo de res con verduras y que creen, hoja santa Este rico caldo sencillo y super nutritivo Bienvenidos A este rico, rico y delicioso caldito de res, bueno, los ingredientes son muy sencillos Vamos a ocupar verduras, las que tú tengas en tu refrigerador Mira, yo en mi caso estoy ocupando elote, calabaza, unos cejotes, zanahoria, chayote y papas Y bueno, un aguacate que me lo encontré y por supuesto este apio, esto le da un sabor delicioso Bueno, y que creen, este es el indicado principal, estas son hojas de hierba santa Yo no tengo, no encontré, este, frescas, pero la vez que compré, este, bueno, las puse a secar y aquí las tengo Son mi tesoro, son mi tesoro estas hojas santas Ocuparemos una pizca de pimienta, una pizca de comino, dos ajos Ocuparemos cinco chiles guajillos, dos chiles anchos, un jitomate, una cebolla entera y media cabecita de ajo Vamos a ocupar también un kilo de carne, en mi caso tengo gogote y un poco de este, de carne con hueso Y por supuesto sal, comenzamos Para comenzar este rico caldo, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la mitad de la cebolla La media cabecita de ajo Voy a ponerle sal Suficiente Y vamos a poner la carne Bueno, vamos a dejarlo ahí, mientras tanto Vamos a, aquí tengo otro recipiente con agua hirviendo Vamos a poner nuestros chiles guajillos que yo ya limpie Y, bueno, también nuestros chiles anchos y el tomate Vamos a dejarlos ahí a que se suavicen Mientras tanto, vamos a dejar que hierva nuestro caldo cinco minutos Y enseguida que hierva vamos a partir los Elotes En pedazos Y los vamos a meter junto Pero esperaremos cinco minutos ¿Por qué? Porque la carne empieza a soltar así como impurezas que hay que retirarlo Regresamos ¿Qué creen amigos? Ya está listo mis chiles con mi cebollita Ya están hidratados Voy a dejar que se enfríen un poquito Para ponerlos a la licuadora Mientras tanto, ya partí mis elotes Ya los tengo aquí Van directamente en este momento a mi caldito de res Que se está cociendo ¿Sí? Ahí se van a quedar Bueno, lo voy a tapar Esto va a ser a fuego medio Y enseguida voy a comenzar a picar toda mi verdura A partirla en pedazos No me gustan pedazos chicos Más bien me gustan pedazos así como grandecitos Bueno, medianitos Y bueno, ya enseguida regresamos Gracias Ya pasó una hora y mi caldo se sigue cociendo Ahí está mi elote y mi carne Bueno, yo le voy a retirar ¿Se acuerdan de la media cabecita de ajos? Aquí está Se la vamos a retirar Y entonces en este momento Vamos a poner a la licuadora Ya se enfriaron nuestros chiles Vamos a poner en la licuadora nuestros chiles Que teníamos este Que pusimos a cocer Y bueno, ya están aquí listos Vamos a poner nuestros chiles Un poquito del agua De la que se coció ¿Se acuerdan de la media cebolla? Aquí está Yo ya la partí un poquito para ayudarlo Los dos ajos y la pimienta y el comino ¿Sí? En este momento le voy a poner un poquito de sal Y lo vamos a llevar a la licuadora Cuando tengamos molido lo vamos a colar Y enseguida regresamos Mi chile rojo ya quedó listo Aquí está Con el tomate El chile guaquillo El chile ancho Sus condimientos Y bueno, en este momento Después de una hora Y que la carne todavía no está Un poquito le falta Vamos a dejar ahí El chilito aquí A que se empiece a cocer En nuestro caldito de res En un ratito más Vamos a empezar a poner por tiempos La verdura Comenzaremos con lo más duro Que es la zanahoria Enseguida la papa El lejote Y el chayote Y al último la calabacita Bueno En un momento los veo Regresamos Diez minutos después Que pusimos el chile rojo En nuestro rico caldo Es momento de comenzar A poner la verdura Vamos a comenzar con los más fuertes Que son los más duros Que son la cebolla Perdón La zanahoria Sí, la zanahoria Vamos a dejarlo ahí Cinco minutos Contando desde ahorita Cinco minutos Y regresamos Con la siguiente verdura Cinco minutos después Vamos a poner la papa El apio Y el lejote Vamos a revolver aquí Lo vamos a tapar Y regresamos En diez minutos Pasaron diez minutos Desde que pusimos Nuestras últimas verduras Vamos a poner ahora El chayote Nuestra calabaza Nuestra calabaza Y que creen Nuestra hoja santa Así directamente Se va para adentro Esta hoja santa No es una hoja fresca La tengo ahí ya De algún tiempo Pero si tú no tienes Hoja santa Puedes sustituirla Por epazote O por cilantro Si Esta le da un sabor delicioso Bueno Mientras tanto En un ratito más Regresamos Ya quedó Ese rico Caldo rojo De res Con verduras Vengan por favor Para que lo vean Vean que delicioso Quedó mi caldo Bien cociditas Todas sus verduras El elote La carnita No hombre Todo está Mire La zanahoria La papa Delicioso Bueno Por acá tengo Preparado Me puse a hacer Porque mi abuelita Nos los daba con arroz Con una morisqueta La receta Ya la Ya la tengo en el canal Y bueno Esta morisqueta Y bueno Vean por favor Mi plato Vean por favor Mi plato Pero A mi me gusta Así nos los hacía Mi abuelita Y nos ponía Poníamos este Arroz Aquí en nuestro En nuestro Caldito Poníamos arroz Y este era un plato Verdaderamente Delicioso Hacemos los honores Te puedes Perder esta comida Es deliciosa Si donde tú estás viviendo Está lloviendo Está fresquecito Bueno Un caldito Bueno aquí en los cabos Hace mucho mucho calor Pero no deja de antojarse Bueno yo ya tengo aquí Para acompañar Mi caldito Miren Unos ricos limón Que le voy a poner A mi caldo Se me está haciendo Agua a la boca También tengo aguacate Que aquí tengo también Ya listo Vean que delicia Y ahora viene Lo más rico Mi caldo Señores Buen provecho Delicioso Delicioso Te invito a que lo prepares Para tu familia Para que les des ese amor Unas verduras Lo que tú tengas De verdad Sabe delicioso Si tú no tienes hierba santa No te preocupes Puedes ponerle epazote Cilantro O si no le puedes No le pongas nada Pero sabes que si ponle Todo tu amor Gracias Nos vemos En el siguiente video